La verdad, la verdad, la verdad, quiero ser como tú, Jesús entra en mi corazón. Dice tu vida, vienes a sanar, necesito tu ayuda, te quiero aceptar, ahora te pongo perdón. Me abro mi alma con esta canción. Jesús está en mi corazón, conocerte es mi oración. Dame amor, dame luz, quiero ser como tú, Jesús entra en mi corazón. Jesús entra en mi corazón, conocerte es mi oración. En el cielo estará, esperándome allá, Jesús entra en mi corazón. En el cielo estará, esperándome allá, Jesús entra en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!